No había la pulpera de Santa Lucía, tenía los ojos celestes y cantaba como una calandria la pulpera. Reflejaban los ojos la gloria del día, era la gloria del día inmensa luz. Son preguntas inútiles para este invierno. No se las puede echar al fuego para que ardan. No sirven para calentar en el país, no sirven para calentar al país helado de sangre. Por una sábana de luz iría la pulpera Santa Voz, graciosamente moviendo sus alrededores, sus invitaciones, el olor de sus pechos y la penumbra de sus pechos. Hacían bajar el sol sobre la pampa, bajaban a la noche como un telón. ¿Quién no se iba a perder en esa noche? ¿Quién no se iba a encontrar allí mismo pasando su furia con la suavidad que la pulpera fundó? Horas se podría estar contando esta historia y otras aparejadamente tristes, sin calentar un solo gramo del país, sin calentar ningún pie. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los dieciséis fusilados en Trelew? ¿O las calles de Trelew y demás calles del país no está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre amantes? ¿Y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre? ¿Y la calandria hundida en sangre y la gloria del día con alas empapadas de sangre sin poder volar? ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los dieciséis fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír lo que está diciendo o cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo o cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién la retirará? Amor, ¿quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando, amurada a la noche? ¿No suelta acaso desplandores de ejércitos mudos bajo la noche del país? ¿Con sangre verdaderamente están rigando el país ahora? ¡Oh, amores dieciséis que todavía volarán aromando! La justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad ¡Oh, sangre así caída! Condúcenos al triunfo Como calandria de sus pechos caída Y como sangre para apagar la muerte Y como sangre para apagar la noche Y como sol Como día Bueno, amor de una buena agmudilita de los vereadores ¡Ya! ¡Oh, sangre así! Gracias.